¿Ven el cerro de Lumbre? Y vi algo muy raro, porque en la parte de atrás de las peñas, los que están así muy grandes, había unas figuras, unos dibujos raros, así como pintados o algo así. Pero según ahí cuentan mi abuelito y mis abuelitos que ahí habitaba un hombre muy rico, bueno, así me contaron. O sea, lo que dicen. Sí, pero era malo. ¿Malo? Sí. No. Ahí me dijeron que era cosa del diablo. ¿El diablo? Sí. No, 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 ya. En verdad, ¿quieren saber la verdadera historia? Yo se las voy a contar. Ok. A ver, échale. Píquenla, Pepe. ¿Qué duele? Ahí. ¡Ay! Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogar. Esta noche te vas ya de veras. Qué difícil tener que dejarte, sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos... Nadie se explica los extraños sucesos del velorio de Diego. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las... Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como mueremos siempre, siempre por... ¡Ay! ¡Esto se siente llenado! ¡Narvelas! ¡Oh, Dios míng! ¡A voituros, Dios míng! ¡Auscríbete a los archivos! Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz, que llora el acordeón, avise a tu mamá, y aunque esté muy lejos, apenas unos años atrás había vuelto del norte, como muchos otros que regresan al pueblo sin amor, sin dinero y sin nada, sin embargo, con la ilusión de encontrarse con su gran amor de infancia. Tierra de mi corazón, no es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? ¡Diego! 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 ¡Espera! ¡Diego! ¿Qué quieres? ¡Uh! Nada más se van del pueblo y mira cómo regresan. Ya pues, dime, ¿qué quieres? Ya te enteraste, ¿te acuerdas de la Justina? Ahora, ¿qué le vas a inventar a esa mujer? Ah, no, yo no invento nada, es la Meritita, ¿verdad? Ya dime. Oh, pues que se te casa, se te va a casar la Justina, hombre. ¿Cómo te gusta inventar chismes? ¡Ay! Pues si no me quieres creer allá tú, ¿para qué te vas del pueblo? ¿Por qué yo no es Diego? ¿Por qué? Si yo te quería. Tú siempre creyendo en los chismes. Si yo te quiero. Esto no puede ser cierto. Pero quisieras que fuera cierto. ¿No es así, Diego? ¿Crees acaso que es justo? ¿Acaso el otro tenía más que tú? Yo no entiendo a Dios. Tanto tienes, tanto vales. Y mírate, tú tan solita en este pueblo. ¡Cállate! No. Deja eso ya en paz. Las mujeres buscan siempre lo mismo. En cambio yo, te ofrezco todas las riquezas del mundo. ¿Las quieres, Diego? ¿Las quieres, Diego? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Pocas gracias? Y que te hayas acto con el diablo ¿Sabes algo? Nada más digo No hubo juego ni apuesta que no ganara Diego El pueblo estuvo a sus pies Ahí está el trabajo Si quieren comer, chínganle Rápido, es para hoy Ramón, ven Para ti tengo otro trabajito Ay, Dios mío, contigo siempre me he retardado Con palabras sencillas Hoy quiero decirte Me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua Que te necesito Me gustas Todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta De elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma tan dulce De amarme Me gustó Y esa forma tan dulce De que sí lo que te dije Mira, Júlio está esperando la patrón Buenas tardes ¿Han visto a Ramón? No El patrón lo mandó a hacer un trabajo Mande patrón. Mira nada más como te traen. Que no te pueden comprar buena ropa. Escogiste mal. Dices eso porque estás ardido. Si hubiera sido antes lo hubiera pensado. Pero eres distinto, orgulloso, soberio. Parece que se te hubiera metido el diablo. Mujer, ¿qué sabes de esas cosas? Si yo te quiero como cuando me fui y te prometí amor eterno. ¡Ándale! Ay, es que es a Justina. ¿No te ha dado cuenta? Sí. Buenas tardes Ramón. Allá te vengamos, yo te quito. Gracias. A ver si no te comen el mandado. Pero tranquilo Ramón. Son puras afiguraciones tuyas. Yo nada más te digo. No eres ni la mitad de lo que es Ramón. Podrás tener dinero y ser dueño de la mitad del pueblo. Pero mi corazón está al lado de Ramón. Escúchalo bien. Lo amo. ¿Vas a comer? No, no voy a comer. No tengo hambre. Diego se dio cuenta que a pesar de todas sus riquezas, nunca tendría el amor de una mujer. Mucho menos el de Justina. ¡Diablo! ¿Dónde estás? No es necesario quitar. Pues siempre estoy contigo. ¡No te escondas cobarde! ¿Por qué tan enojado? Si todo lo que tienes, me lo debes a mí. Pero yo ya no quiero nada. Tranquilo. Parece que traes el diablo adentro. Apiádate de mí. Apiadarme yo. No es tan fácil, Diego. El costo es alto. Una vida. Por cada riqueza que te he dado. La mía. Llévate la mía. Pero déjame en paz. Perfecto. Si eso es lo que quieres, yo sabré cobrarme. ¡Yup! No es tan fácil. ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video